Bueno, el show que traigo aquí es cómo modelizar de manera tractal las transacciones de los mercados internacionales. El caso específico, bueno, se va a dar para bolsas que son autofines, como es la Bolsa de México, New York, Frankfurt, Tokio, Francia, con respecto de la Bolsa Española. Y digo son autofines porque dentro de su índice bursátil, el total de emisiones que están en teneduría oscilan entre 30 y 36 emisiones. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Pues buscamos una forma de correlacionar el ruido caótico, es decir, todas las series que se pueden romper en el largo plazo, es decir, a un año, porque es lo que hacen generalmente todas las empresas que están dentro del índice bursátil y de esta manera pues tratar de captar o mejorar los movimientos de esas burbujas financieras. Para ello, bueno, hacemos una modelación básica basada en lo que se conoce como cúpulas aquimidianas de primero, segundo y tercer orden, porque, bueno, vamos a demostrarlo a través de geometría tridimensional y hacemos tipos de funciones de partición. Las particiones, bueno, como es un año, las vamos a hacer de manera trimestral. La microcanónica va a quedar en términos de omega, la canónica va a terminar en términos de zeta y la gran canónica en términos de E. Lo único que va a variar acá va a ser el exponente, que en el show canónico va a ser recursivamente negativo, lo que me puede dar un índice de retroactividad en casos de saltos cuánticos, como por ejemplo los de Poisson, cuando las series temporales tienen saltos que tienen que ser encapsulados. Después, realizamos un intervalo, que es una distancia clásica donde tenemos las deltas de cada una de las X y siempre modelamos al cuadrado, en este caso porque, bueno, estamos trabajando con la geometría de R3. Después simulamos lo que son los eventos económicos y esta palabra está un poco fea porque es linealmente dependiente del parámetro X y digo fea porque es una recurrencia a la que tenemos que ir modelando para que este sólido o esta línea que tenemos aquí, que se ve, este sería el R1, el R2, y el R3, bueno, sería la imagen prospectada porque esta pues ya tiene volumen, peso y cantidad. Y todo esto se une a través de un conjunto de variables para meterlo a un subconjunto que determina los límites de A a B. Esos límites de A a B me van a formar lo que es las leyes de la dinámica económica. Partimos del ciclo este de más económica sujeta a las acciones que es nuestro instrumento que nosotros estamos estudiando y lo determinamos o lo apostamos a través de un campo económico de R3, donde el R va a ser todos los reales que corren de X y Z, que sería X, Y, Z, ahí tenemos los tres ejes, metemos las ecuaciones que les había mencionado y agrago en el caso de ese Producto Nacional Bruto, lo medimos así por la situación actual de crisis que vive España y porque sabemos que con todo y que la bolsa esté punteando hacia abajo, el índice inditez, que es un mercado emergente de ropa española, pues sigue punteando hacia arriba. Ahora bien, hacemos los ensambles y las posibles particiones. Esto se crea como un parabólico de revolución, en donde cada una de estas cópulas son de orden parabólico, que son todos estos, si van hacia arriba, van hacia abajo y tenemos una letra que es la que une los tres ejes de acción y la simetría, bueno, es cuasi-perfecta. Si abran hacia arriba, bueno, denotan crecimiento financiero y si hablamos dentro de la teoría de ciclos económicos de Kalecki, bueno, pues algún detonador principal de los ciclos económicos es el ciclo financiero. Después, encerramos todo esto en las funciones de X y Z sobre el intervalo de B, en donde metemos esta, aquí agotamos los límites, y de acuerdo al centroide de Papos, que nos dice que todas las convergencias de esas funciones van a determinarse de manera radial, transformamos la integral y hacemos que ese sólido de revolución, bueno, pues comience a girar y comience a girar en función de X, que sería nuestro precio. Ahora, ¿cómo es que suavizamos estas funciones? Bueno, pues utilizamos sistemas de cuentas iteradas para dejar de tener dentro del mercado lo que se conoce como dientes de sierra o zigzagueos, y le metemos logaritmo o las avisamos a través de senos y cosenos. Y con ello tenemos la ecuación paramétrica de la superficie. En esta ecuación paramétrica de la superficie traigo dos ejemplos que son básicos en fractales. El primero es el conjunto de Carnot, en donde tenemos una línea unitaria, tiene la primera partición, se vuelve dos líneas, tiene la tercera partición, se vuelven cuatro líneas, y así sucesivamente hasta tener la media dorada, que nosotros le llamamos en fractales como el número 618. Y traigo otro segundo ejemplo, que sería este triángulo, el triángulo de Sierr-Spinski, que me dice que también va a tener una figura inicial, que va a ser la que se va a iterar, va a tener partes que son autosimilares, y como se dan cuenta, cada una de estas sumas, de cada uno de estos códigos, corre de X1 hasta X3, y puede correr de manera infinitésima, infinitésima, y eso va a determinarse de acuerdo a los periodos que tengamos dentro de esa serie de precios. Para ello, seguimos con la modelación tridimensional, que es esta, que corre de X1 a X3 respecto de sus vetas, en donde cada beta va a ser cada una de las emisoras del mercado, en el caso del IBEX 35 en España, bueno, pues ya sabemos que son 36, y cierra con telefónica. Después de haber ejemplificado con este tipo de metodología fractal básica, metemos lo que son los criterios, el primero es el de GARUS, bueno, que ya lo conocemos todos, porque corre hacia el pinito 0.5, y regresa a 0.5, y su media es 0. El criterio de COCHIL, que es el que va a determinar exactamente el límite, pero aquí ya metemos el radical, para evitar esos saltos de los que les hablaba, controlamos con holguras de poisson, y en la plática de julio, nos hablaba algo sobre el fenómeno este de leptocurtosis, bueno, acá también pasa lo mismo, las distribuciones que vamos a encontrar, son de colas muy gruesas, achatadas, son levi, y por último, el criterio gamma, que es exactamente lo mismo, pero bueno, partiendo de la idea de los 45 grados, que es la que se utiliza, determinamos el rendimiento a través de transferencias de calor, es decir, ciclos de Carnot, y acá lo único, la diferencia que se ve entre cada una de estas gráficas, bueno, es que acá tenemos un parámetro de doble partición, 2α, y acá metemos un parámetro de una partición, ex-ande y ex-post, acá tenemos el 4, el 3 y el 2, esta media, es nuestra media fractal, y como lo vemos, se seca hacia la derecha, y lo que les digo yo, es que forma otro tipo de distribución, que no es la básica. Luego acá, es parte de lo que estamos trabajando en la Universidad de Santiago Compostela, y cómo es que estamos modelando las emisoras del mercado de forma monatómica y diatómica, bueno, pues nos agarramos de las funciones de calor. Esta aplicación, bueno, es la que estamos trabajando para las bolsas de valores, y acá lo que hacemos es meter los datos, que son los rangos de precios mínimos, los precios de rangos máximos, ex-ante y ex-post, y el logaritmo de todas las acciones en circulación, es decir, todo el volumen de acciones operadas en teneduría en un cierto límite, nosotros metemos estos datos, corre nuestro software, y lo que vamos a hacer, bueno, es determinar el ruido caótico en términos de call and put, o contra y venta, asociados a los ensambles que vimos en un principio de la presentación, de primero, segundo y tercer grado, y bueno, los resultados que arrojan, pues son todos estos, y como podemos ver, quien tiene la punta ahorita con un mejor comportamiento, es esto, pues Londres, ¿no? Y en el caso de México, con su crecimiento de 3.9, bueno, es mayor que el de España, el de España está cerrando en menos 1.11, y esto, para finalizar, bueno, las consideraciones finales es que las estrategias monotómicas, es decir, las emisoras que son muy bursátiles, tienen un costo de 1.6% y las diatómicas tienen el de 9.6, entonces, si hablamos en términos de función cognición del mercado, es decir, qué tanto esa emisora interactúa con respecto del mercado, y qué tanto ese mercado interactúa con respecto de la emisora, pues nos damos cuenta de que reflejan un mercado internacional no determinístico, y por eso tratamos de utilizar la modelación fractal, y utilizamos la tecnología de HORS, que es, esta tecnología de HORS, reúne lo que es el movimiento bromiano fraccionario, el fraccionario, el que conocemos como el tres cuartos, la media, bueno, pues deja de ser la clásica, y como ya vemos con ese parámetro de linearidad, en donde los precios pasados dependen de los precios futuros, y encontramos lo que se llama efecto apalancamiento, otro efecto que encontramos es que la correlación dentro de estos índices y escenarios es muy autofino, autosimilar en los primeros diez días, lo que en un horizonte, que fue el que nos planteamos en un principio de investigación, era de un año, pues quiere decir que está roto, y entonces eso pues nos da más pruebas de poder hacer testeo fractal. Las referencias, bueno, en general, pues es de la Amanda...